¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos alienados? Hoy os traigo la videoreacción a la última intervención de la presidente por Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, en la que trata temas de actualidad, centrando gran parte de la entrevista en el archiconocido tema del barco Open Arms y los inmigrantes que van a bordo. Ofrece una opinión más que certera bajo mi punto de vista y que deja a las claras lo que muchos pensamos al respecto de esta situación. ¡Vamos allá! Monasterio, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Isabel Díaz Ayuso toma posesión hoy como presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Están satisfechos en Vox de haber evitado un gobierno de la izquierda? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es cumplir con nuestro deber y con el mandato que teníamos de nuestros votantes, quiere evitar un gobierno de la izquierda. Para estar satisfechos ahora tendremos que ver cómo ejecutan y cómo, bueno, cómo llevan este gobierno el Partido Popular y Ciudadanos. Y cuando veamos que efectivamente se ejecuta nuestro programa, que el programa ha asumido la investidura, y cuando veamos qué medidas toma este gobierno, pues efectivamente podremos decir que estamos satisfechos. Entonces ahora mismo lo que estamos es, bueno, estamos satisfechos de que haya un gobierno en la Comunidad de Madrid que no se da izquierda y estos meses y estos años pues ya veremos efectivamente cómo se lleva a cabo todas estas medidas. Le preguntaba porque usted en el debate de investidura en la Asamblea de Madrid dijo que a partir de ese momento se situaban a la oposición. Va a ser esa la tónica de la legislatura, van a vender caros sus apoyos. No se trata de vender caros, no, se trata de defender las ideas por las que estamos en el Parlamento y por las que nos han votado nosotros. Si las medidas son adecuadas para la Comunidad de Madrid y crean riqueza o protegen a las familias o mejoran la educación, pues votaremos que sí. Si las medidas son contrarias a nuestro programa y a nuestro ideario, pues votaremos que no, tendrán que buscar el apoyo de la izquierda. ¿Cómo es lógico? Nosotros tenemos por costumbre no estafar a nuestros votantes. Otros, en cambio, esto no lo respetan. Ya hemos conocido algunos nombres de ese nuevo ejecutivo. El periódico ABC acaba de avanzar, el de Enrique Osorio como consejero de Educación, Enrique López en Justicia. ¿Qué le parecen los nombres que se van conociendo? Bueno, a mí lo que me parece es que aquí hay demasiada consejería y demasiado sillón y que pasamos de nueve a trece consejerías. Y eso, en general, es contrario a la política que nosotros defendemos de poco gasto político ineficaz. Y nosotros preferimos que el dinero de los madrileños esté en la sanidad pública y en la educación, en la dependencia o en la discapacidad, en vez de crear nuevos sillones. Porque, al final, estos son nuevos consejeros, pero vienen nuevas viceconsejerías, pero vienen nuevos directores generales, vienen nuevas sedes de consejerías, etcétera. Y esto a nosotros parece un gasto ineficaz, completamente innecesario. Respecto a los consejeros que se han ido nombrando, pues habrá que ver cómo desarrollan su labor. Yo soy más partidaria de esperar y hacer un juicio a posteriori, según las medidas que toman. ¿Puede permitirse en Madrid una rebaja de impuestos, como la anunciada por Isabel Díaz Ayuso? Leo esta mañana que varios líderes del PSOE, varios presidentes, acusan a Madrid de dumping fiscal. Yo creo que la rebaja de impuestos siempre es buena porque crea riqueza. Pero cuando no hay recursos y tienes una deuda de 33.000 millones, que es lo que pasa en la Comunidad de Madrid, para obtener esos recursos que compensen la rebaja de impuestos y permitan que la deuda no siga creciendo, tienes que buscar recursos en el gasto político ineficaz. Entonces, tienes que quitar entes subvencionados, quitar asociaciones subvencionadas, quitar donde se nos está yendo, bueno, pues la grasa del sistema, en más consejeros, en más viceconsejerías, en más direcciones generales, y de ahí conseguir obtener recursos para compensar lo que va a ser una rebaja de impuestos. La rebaja de impuestos, yo siempre soy partidaria porque creo que anima a las pymes, a los autónomos, a las familias, a unos a consumir y a los otros a crear riqueza. Y eso siempre va a ser bueno. Y yo creo que respecto a las autonomías, lo que tenemos que tener es solidaridad entre todas las autonomías. No podemos trabajar solo para la Comunidad Autónoma de Madrid, además tiene una demografía y unas condiciones que favorecen, que atraigan mucha riqueza. Tenemos que tener en cuenta que hay otras comunidades autónomas que no tienen las mismas ventajas por situación geográfica, por cómo están sociológicamente organizadas o demográficamente, o la natalidad que tienen, etcétera. Entonces, yo no soy partidaria de hacer política solo pensando en nuestra comunidad autónoma. Y creo que deberíamos todos tener una política homogénea en España fiscal y también en educación, en justicia y en sanidad. Nosotros creemos que Mali debería dar buen ejemplo y promulgar la recuperación de competencias de educación para que en España todos los niños se eduquen igual. De sanidad, para que en España todos vayamos con la misma tarjeta sanitaria. Y cuando vamos a un lugar de veraneo, por ejemplo, no nos llamen desplazados y no nos puedan atender y nos tengan que coger como si de cero. Todos nuestros datos, ¿no? Y justicia para que la justicia para todos los españoles sea igual. Yo creo que esos son puntos básicos que, bueno, que a partir de esta, con nuestra entrada a las instituciones, esperemos que los demás partidos políticos empiecen a meditar sobre ello y también, ojalá, defenderlo, ¿no? Hago un breve receso aquí para comentar primeramente que, por supuesto, es una total satisfacción saber que un gobierno de izquierdas no estará presente, ya sea en una provincia, comunidad o en España en general. Una satisfacción para todos aquellos que no tenemos mantas en los ojos. Pero no es menos cierto que esto solo es un primer paso, ya que ahora habrá que ver cómo actúa este nuevo gobierno en coalición y ver en un futuro a corto plazo si es la misma política de siempre o realmente hay cambios reseñables. Lo que queda claro es que sin el apoyo de Vox no se podrán tomar ciertas decisiones, y a día de hoy es algo que a mí me tranquiliza. Me parece curiosa la pregunta de la presentadora que dice si van a vender caros sus apoyos. Y yo debo decir que no necesito la respuesta de la portavoz de Vox para entender que esto no es un negocio o un simple cambio de cromos. Esas decisiones se basan en unos ideales que han de ser firmes y que no se pueden vender por nada. Por eso me deja un poco atónito que se centren en una especie de negociación oscura, en vez de centrarse en el hecho de que si se deniega una petición no es por un tema de conseguir más, sino para conseguir lo justo según la firmeza de estos principios. Estamos tan mal acostumbrados a ver políticas rastreras y que basan todo en sucios negocios que ya nos sorprende que haya un partido que tome decisiones bajo unos simples ideales. Se vuelvo a mencionar otra vez el aumento de las consejerías, cosa de la que hablé en el vídeo anterior, así que os dejo el enlace por si no lo habéis visto. Y en este caso se reitera en el hecho de que teniendo un programa que pretende una reducción de gastos, no cabe en la cabeza que se abran más chiringuitos para sentar a más estómagos agradecidos y así aumentar los mismos. Evidentemente Vox en ese sentido no puede tomar decisiones sobre todo, y espero que en un futuro, cuando realmente puedan hacerlo, se rebaje el número de estos estamentos, que lo único que hacen es chupar de las arcas del estado. Y hay algo que comenta Rocío Monasterio que muestra la coherencia que tienen los miembros de este partido, y es el momento en el que la presentadora de este programa le pregunta sobre el nombre de ciertos miembros para esas consejerías, y ella responde que prefiere ver cómo actúan antes de opinar. Un gesto tan simple, pero que a día de hoy sorprende ver en la política, por lo menos a mí. Siguiente corte. Señora Monasterio, ¿son suficientes las explicaciones que ha dado Isabel Díaz Ayuso sobre sus vínculos con algunos imputados de la trama pública sobre el asunto de Aval Madrid? Bueno, yo creo que siempre hay que explayarse en explicaciones, sobre todo cuando hay temas que en este caso la oposición va a exigir que se detallen. Yo creo que tenemos por delante una legislatura en la que se puede explicar y detallar todo aquello que haga falta, y desde luego nosotros, si vemos también algo que no está claro, por supuesto que exigiremos explicaciones, porque todo lo que suponga dinero público, todo lo que suponga o que pueda sospechar un trato de favor de unos frente a otros, yo creo que tiene que ser aclarado. Y en la posición de presidencia de la Comunidad de Madrid, pues tienes la obligación de dar todas las explicaciones que hagan falta, las veces que hagan falta y con el detalle que haga falta, y no tienen que tener ningún problema en ello. Señora Monasterio, hay una cuestión que hoy está en las portadas de todos los periódicos, que es la situación del Open Arms, de ese embarco de Proactiva. El gobierno ha ofrecido el puerto de Algeciras primero, después los de Palma y los de Mahón para desembarcar al centenar de migrantes. ¿Qué le parece toda la situación que se está viviendo en las últimas horas? Bueno, yo creo que una vez deja constancia del desastre, de la política, del efecto llamada. El efecto llamada y la gran irresponsabilidad de nuestros políticos cuando hacen declaraciones, que alientan a otros a lanzarse al mar, a llegar a Europa con riesgo para la vida, lo estamos viendo. Yo creo que las políticas tienen que ser de apoyo en el país de origen y no estas políticas irresponsables que ya se han demostrado que no funcionan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora resulta que los que iban en el Aquarius tenían más dignidad que los del Open Arms o que el siguiente. ¿Dónde frena esta cadena de barcos? Además, en muchos casos son barcos que los fetan mafias que utilizan el sufrimiento de la gente para lucrarse. Entonces, los políticos nunca debían estar de parte de estos que trafican con personas. Nunca debían estar de parte de aquellos que animan a arriesgar la vida y lanzarse al mar con riesgo para ellos. Y nunca debían estar haciendo un mensaje completamente irresponsable. Hemos visto los bandazos de Pedro Sánchez y lo que no sabemos muy bien es cuál es la posición del Partido Popular. Porque hemos escuchado al señor Moreno Monilla, que lo único que le ofende es que no la hayan consultado. Yo creo que el presidente de España puede hacer en Algeciras lo que quiera sin consultar. Pero ese no es el tema. Es el tema cuál es su posición respecto a la inmigración ilegal. Y hemos escuchado al señor Casado simplemente decir, señor Pedro Sánchez, deje de dar bandazos. Pero no sabemos cuál es la política de inmigración del Partido Popular. Desde luego la nuestra, la de Vox, es que no se puede alentar la inmigración ilegal. Que quien quiera venir a España tiene un mecanismo para venir de forma legal cumpliendo con todos los requisitos. Que además es lo justo. Porque a quien ha venido cumpliendo con todo, a quien ha venido haciendo la cola, rellenando todos los papeles, esperando a que le diera la tarjeta, esperando a la nacionalidad luego, cumpliendo con todas sus obligaciones, no le puedes decir que ahora alguien que salta a la valla o alguien que entra de forma ilegal en uno de nuestros puertos tiene las mismas ventajas. Eso es injustísimo, ¿no? Y creemos que esto no se debe promocionar. Pero vamos, sobre todo, la irresponsabilidad de nuestros políticos. Vox es el único partido que es clarísimo en este tema. No se puede alentar la inmigración ilegal. La inmigración tiene que ser legal y controlada. ¿Pero qué haría Vox en el caso concreto del Open Arms cuando ya está un barco a 800 metros de la isla de Lampedusa, un barco de bandera española con un centenar de personas a bordo? Es que no tiene que haber un barco español favoreciendo las mafias de traficantes. Es que no tiene que haber un barco español haciendo eso. Y además hay puertos como el de Túnez, que yo no entiendo cómo nos se plantea. Hay muchos puertos antes de España y muchos antes de Europa. Entonces, yo lo que creo es que no se puede hacer el efecto llamada. Y claro, es que si no habrá el Open Arms y habrá 20 barcos más. La gente en los puertos españoles y en muchos pueblos han recibido ya cientos y cientos y cientos de personas este verano, el anterior, etcétera. Sobre el caso Púnica y Díaz Ayuso, hago una breve mención en un video de España. Que subí hace una semana y del cual también os dejo aquí el enlace. Está claro que como nueva presidente de la Comunidad de Madrid tendrá que ofrecer toda la información necesaria para aclarar si es cierto que tiene relación o no con dicho caso. Porque usar tu posición para aprovecharte de ello es corrupción y como tal debería ser condenada. Otra cosa es la opinión que podamos tener cada uno de nosotros y que como personas anónimas se queda en eso, en una simple opinión. Pero que otro político opine sobre eso, como es lo que pretende esta presentadora con la portavoz de Vox, y a Sarina de otro costal. Su respuesta en todo caso es igual de coherente que la de juzgar a los nuevos nombres para las consejerías. Hay que dejar a la gente actuar para juzgar. También se trata de un tema complicado y de actualidad, como es el archiconocido Open Arms. Y es que yo sinceramente estoy de acuerdo, no. De acuerdísimo con Rocío Monasterio. Ya que todo este problema empieza con el susodicho efecto llamada que atrae a cientos de miles de inmigrantes a las costas de países europeos. En este caso España e Italia. La inmigración ilegal hay que pararla, porque como su propio nombre indica, es ilegal. Y que un barco con bandera española se utilice para transportar a inmigrantes, yendo de la mano con lo que se podría considerar perfectamente como mafias, me parece un chiste de mal gusto. La presentadora intenta tirar por el lado moralista y pregunta qué habría que hacer sabiendo que un barco con un centenar de inmigrantes está a 800 metros de la costa pidiendo poder atracar. Y es que como muy bien dice la portavoz de Vox, ese barco no debería estar ahí. Porque si está ese, podrían estar otros. Y ahí está el problema. Ese efecto dominó que provoca el tender la mano y que al final te terminen agarrando el brazo entero. Hace poco en las noticias comentaban que habían desembarcado 27 adolescentes. Y en las fotos ves casi auténticos señores. Que algunos de ellos podrían ser mi abuelo si me apuras. Y todos hombres, curiosamente. Muchos hablan de que son como una especie de soldados y hasta se podría pensar eso. Una especie de agentes, entre comillas, que van entrando a cuentagotas. Pero que al final terminan sumando. Y si se organizan, podrían desestabilizar la seguridad de un país. De hecho es curioso lo selectivo que es el destino de dicho barco. Supuestamente quieren desembarcar a estos inmigrantes por seguridad. Pero podían hacerlo en Túnez y no quisieron. Un puerto por el que pasan millones de turistas no les sirve al Open Arms para atracar y que puedan desembarcar a esos inmigrantes que supuestamente se encuentran en riesgo. Es evidente que con estos temas se pueden sacar miles de teorías. Pero lo que debemos tener claro es que hay que bloquear las políticas de puertas abiertas. Que aquí nadie dice que no puedan venir inmigrantes. En absoluto. Se dice que se haga bajo un lógico control. Ya que el permitir estos accesos al libre albedrío también es una falta de respeto para aquellos que las han pasado canutas para legalizar su situación en el país. Señora Monasterio, en Italia en 2015 en plena guerra de Siria llegaron a desembarcar medio millón de personas. Es cierto que desde entonces la cifra ha bajado pero ¿entiende esa decisión de la liga de Matteo Salvini de cerrar los puertos italianos? Yo sí entiendo esa decisión y esa decisión es necesaria cuando estás siendo bueno pues eres el foco de recepción de toda la inmigración ilegal. Llega un momento en que eso es inviable. Y además es que tenemos millones, hay millones de personas en Libia millones queriendo llegar a Europa. En Europa habrá que tener una política coherente y homogénea con la inmigración ilegal. No puede ser que España o Italia por su situación límite o frígol mediterráneo sean las que asuman todo el papel de absorber esta inmigración. Eso yo creo que todos los españoles lo entienden. Y luego realmente lo que no podemos ser nosotros y los políticos no pueden ser los cómplices de los que trafican con personas. Porque aquí hay mafias que trafican con personas que les cobran pues miles de euros en muchos casos y en otro caso, y lo conozco bien en casos de trata a cambio de trabajo en los países a los que llegan para pagar sus deudas de ese viaje terrorífico. Y no podemos ser nosotros los cómplices de todo eso. Porque si no lo que estamos haciendo es promocionarlo. Lo que estamos haciendo es promocionarlo. Y a mí no me gustaría ser la persona o la política que estuviera alentando y promocionando con el efecto llamada toda esa injusticia y ese viaje terrorífico. Y eso es lo que están haciendo nuestros políticos cuando son irresponsables y hacen declaraciones buenistas, que es lo que vemos, pero que luego tiene consecuencias rarísimas para muchísima gente. De hecho, hay un diputado de Vox por Cádiz, Agustín Rosetti Fernández de Castro, que ha acusado a Pedro Sánchez de colaborar con el tráfico ilícito de personas. ¿Qué opina de estas palabras? Bueno, es lo que estoy diciendo yo prácticamente, que cada vez que hacemos un efecto llamada estamos alentando y siendo cómplices de estas mafias que trafican con personas. No podemos alentar a que estas mafias sigan utilizando y aprovechándose de la desgracia ajena o de la situación de países como Libia, en que todo el medio país querría estar en Europa. Y yo creo que hay que hacer un plan de toda Europa y todos los países de Europa responsable y un criterio homogéneo y, claro, no buenista, sino responsable para dejar de alentar la inmigración ilegal y, desde luego, para dejar de poner a España como el lugar de entrada sin ningún tipo de límite, porque todas las personas que vienen en esos barcos son iguales y yo no entiendo por qué a unos sí, a otros no, en un momento sí, en un momento donde para esto. Yo creo que la lógica nos dice que España no puede ser el receptor de todo, de media África y de media Asia, porque la realidad es que ahí hay muchísima gente que quiere mirar por la situación que hay y yo creo que tiene mucho más sentido apoyar a los países de origen, porque, además, abandonar tu país es algo durísimo, durísimo. Y, además, abandonan justamente los que más pueden, bueno, pues trabajar o crear riqueza descapitalizando en los países de origen. Y yo creo que esa no es la solución para que esos países mejoren y para que esos países evolucionen y para que esos países consigan desarrollarse. Yo creo que eso es una forma irresponsable y que muchos políticos lo están alentando, ¿no? Y eso lo único que hace es crear un flujo infinito de gente viniendo a nuestras costas. Señora Monasterio, es probable que esta cuestión de la inmigración, del Open Arms, digamos que eclipse de alguna forma o condición en buena parte la vuelta a la actividad del presidente de Pedro Sánchez. Parece que está ultimando una nueva ronda de contactos con los partidos mayoritarios en la que no está Vox. ¿Qué le parece? Bueno, Vox, ya sabes, lo del cordón sanitario parece algo habitual. Mire, el señor Aguado no se ha querido sentar conmigo a negociar en la Comunidad de Madrid. Me ha puesto a mí un cordón sanitario como si yo fuera una apestada y mis votantes. Y nosotros hemos llegado a este acuerdo en la Comunidad de Madrid para que hubiera gobierno por sentido del deber y por responsabilidad. Pero no porque algunos nos hubieran puesto el camino fácil, ¿no? Y yo creo que ese sentido del deber y esa responsabilidad es la que deberían tener los grandes partidos en España para llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez y conseguir dar la estabilidad que le hace falta a España en septiembre y formar gobierno. Porque vienen por delante el Brexit en octubre, una recesión que ya estamos viendo los datos de Alemania, viene la sentencia del proceso, viene todo eso. Va a crear inestabilidad. Y no tener gobierno en otoño en España es muy malo para los españoles. Entonces, yo creo que los partidos que sí han sido invitados, que tienen escaños suficientes, tienen que tener el sentido del deber de llegar a acuerdos y de conseguir dar la estabilidad a España que nos hace falta a todos los españoles. ¿Debería abstenerse el Partido Popular o Ciudadanos? Yo sí creo que se tiene que plantear si no una abstención un gobierno de coalición. Mira que aquí los medios buenistas, que realmente son casi todos para qué nos vamos a engañar, le han dado cera de la buena al vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Matteo Salvini, por tomar la decisión de cerrar los puertos de su país para no permitir el acceso, en este caso, del Open Arms. Estos buenistas quedan rienda suelta a su moral desenfrenada y que les importa a tres cojones las consecuencias de atraer a tanta inmigración a las costas de países europeos. Sobre todo esa inmigración que además de ser ilegal no viene a integrarse, como es el mayor porcentaje de dicho movimiento actual. Pero ojo, que esto ocurre también por la complacencia de la mayoría de políticos. Es cierto que Vox es el único partido que se ha postulado con claridad a lo que actualmente es uno de los mayores problemas de nuestro país. Y por eso también estoy de acuerdo con Agustín Rossetti, que para quien no lo sepa, es un general de brigada de la infantería de Marina retirado y el cabeza de lista por Vox en Cádiz, que respondió a un mensaje del presidente en funciones, Peter Sánchez, en el cual daba su permiso en habilitar el puerto de Algeciras para recibir al Open Arms. El mensaje es el siguiente. El señor Sánchez Castejón vuelve a tomar parte del tráfico ilícito de personas del Open Arms y lo hace a través de Algeciras, una comarca empobrecida y arruinada por el narcotráfico, el contrabando y la piratería de Gibraltar. Los españoles y los gaditanos no se merecen esto. Y esta es la realidad, el buenismo y beneplácito de políticos de Sofá está permitiendo que mafias trafiquen con personas, ya sea por dinero o por trabajos como muy bien aclara Rocío Monasterio. La verdad es que es un tema muy difícil de tratar, pero lo que menos se puede hacer es argumentarlo desde el moralismo, porque a mí me da rabia ver a gente hablando sobre la tristeza de esta situación como si al resto nos diese igual o fuésemos inhumanos, o cuando vemos a famosos mandando sus vídeos por las redes y alentando ese mensaje de que abramos nuestros puertos y demos abrazos a los inmigrantes, todo esto haciéndolo desde sus grandes palacios y sin abrir las puertas de los mismos para estos menesteres. Pura hipocresía vestida de Gucci o Chanel. Lo que yo pienso que se debería hacer es ver que necesitan los países origen de dicha inmigración y empezar a buscar soluciones desde ahí, no llegar al punto al que hemos llegado, en el que esa inmigración está afectando al bienestar de España, por poner un ejemplo. Ya por último escuchamos que nuevamente el presidente en funciones, Peter Sánchez, desprecia a Vox, porque no cuenta con ellos para las conversaciones. Nada nuevo bajo el sol, pero que nos muestra una vez más el cordón sanitario que hay alrededor del que a día de hoy es el único partido democrático y constitucional que hay en nuestro país. Y nada más, mis estimados, si os han parecido claras las declaraciones de la portavoz de Vox y os han gustado mis apreciaciones, ya sabéis, dadle a like, compartid, seguidme, que es gratis y a mí me ayuda mucho. Un saludo, mis queridos alienados.